La máscara no hace al hombre cabal Pero estas espadas de gancho Bueno, bien activo y sigue activo el cabal Lo pega ahí ese no mandas, vamos a ver Esperando Un momento, Akris tratando de abrir Muy bueno los bloqueos, presión en el corner Sale de ahí rodando inmediatamente este cabal Por los saltos Excelente la apertura de Akris Ya por el full combo Vamos a ver cuánto daño puede quitar aquí El body Levitando Tratando de seguir metiendo presión No flawless block a eso, se queda bloqueando El bar Guzmán, amarillo en el aire Ven acá que detenemos Aquí se va a acabar, creo que lo puede matar Creo que hay un combo con crossing block que lo mata No sé si alguien lo va a usar, no, se lo guarda Ay, 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 ay ¡Ay, lo guardó! Toma, Nico Con el aire, ¿para dónde viene, Billy? ¡Tú, slow! Vamos a ver La velocidad, manito ¡Tú, slow! El Pepe En el chat, Divo, bailando Cuidado, vamos a entrar nuevamente Nos fuimos saltando El 1-1 Down, man, abanico Akris quiere ponerle el número a la casa Sabe que ya ganó la primera ronda Tratando de adaptarse a Cavalli Que no es nada fácil Pero, uff, ganan en el Air to Air Man, abanico ahí Pero cierra y ya De parte de Divo Guzmán Desde el aire Cierra y ya Uh, entró Akris Tiene combo Pulazo, por si acaso Quería hacer breakaway ¡Ay, lo abren otra vez! Uh, no confirmó Oh, ese Cuando levita Este personaje En el aire es fuerte Oh, mira GG's 1-1 ¡Oh! ¡Fue fantástico! ¡Oh! Te llevé la cabeza Fatality clásico De Mortal Kombat De Kitana La cabeza y ya La cabeza y ya Vamos, vamos Que estoy primero a 5 1-1 Cabal Kitana Vamos, vamos Sí, vi Vamos a ver, señores En el aire Levitando Buscando el 1-1 Trata ahí De coger Ventaja Eduardo Guzmán Fue el Torro Versus RD Por la familia Twitch Top City Games Recuerden que también Podemos ver En U2 En U2 Son los mejores sets Que se tiran por aquí Se tiran ahí Se hacen unos reales Cortes para delitos Y se suben a U2 Cuidado Vamos a ver Alkris Buscando las opciones El breakaway inmediato Wake up buttons Uh, ahí le falló El Noman Dash Era Noman Dash Ahí, luego de segundo 1-1 Pero igualmente Tiene mucha ventaja Ahora mismo Edward Guzmán No se puede confiar Claro Arkris metiendo Muy buena presión Abanico Mira como cae Mira como levita Cuidado Que eso se lo está comiendo Esa levitación Venía con el Noman Dash Pero lo frenaron Con esos abanicos Que salen realmente rápido Cuidado que hay Parablow de parte de Ash Y la familia Se soba Se sobó Pero así no Billy Oh, cuidado 1-1 Los dos con Parablow Tratando de abrirle Con el mid Mucha presión Entre otros jugadores Activos por aquí Por la familia Todos tienen Ahí va Oh, válvaro culazo 10 segundos En el marcador El wake up ¿Y qué es lo que estamos viendo? El throw Hablamos ahorita Ah, pero ¿Y qué fue Todo lo que pasó ahí Vi? Vamos a ver Cierra desde el aire Más abanicos Yo, gracias por el foro Camila Gamer Welcome to la familia Donde el hype es real Camila Noman Dash Muy lento Tú, 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 tú Slow Presión El corner Actively en problema Con mucha desventaja Debido para dónde vas a moverte La conversión De parte de Eduardo Guzmán Ven acá Te enganché Y esto va a matar Oh, no Está bien Yo, está difícil Hacer un combat Pero nada es imposible Porque tengo miedo Si nada es imposible Para mí Vamos a ver No Slow 2-1 Arriba Eduardo Guzmán 2-1 Arriba Eduardo Guzmán Tu, 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 tu Slow Se va arriba el dominicano Se va arriba el dominicano Se va arriba el dominicano 2-1 La gente ahí activa Wait, wait, wait Yo, Perfect Moon Papá Que lo quede Lo mío Dime Tokio Manito Que es lo que tú dices El Perfect Moon Aquí jugando un chingo Hoy Billy En verdad Tenía un par de días Ya estaba loco Por tirar Tiré un par de Combat League Con Baraka Cookies Tú sabes Baraka Loutier Y ahora puso Y ahora puso lo tiratí a Z Ahí No voy a diga Y perfect moon Que lo queman Esto Kitana Khan Versus Edward Guzmán Con ese cabal Cabal Un personaje que está Pudrición Pudrido Podrido Roto Roto Debaratado Takabai Aunque Alkyl está jugando muy bien Tiene que tratar de meter a Edward en la esquina Y jugarle con la levitación en el aire Porque se lo comió muchas veces eso a Edward Debaratado Round 1 Fight No estamos jugosos Estos activos Está la sala activa Hay un par de gente esperando En la sala La sala se llama 7G Family Yo no tengo cuarto Para jugar money matches No el deposita En el paypal Sus 50 ¿Qué es lo que? Vamos a ver El salto Alkyl Buscando opciones Sí, deposita Viene Lo traje Muy buena 28 El wake up Válvaro Qué distancia dio eso Pero dije que Alkyl Se caliente Él pierde una Pero vuelvo y se calienta Míralo ahí Ese es el gameplay Ahí levitando Él tiene que bloquear obligado Buscaba el throw No No puede salir del skin Excelente el rol De parte de Edward Cuidado Se hace el breakaway El gancho Ah, por el salto Saltamos otra vez Se salta Y ahí salta Tenen, tenen Si quieres Ganar Coge acá Ah, pero Sin miedo Alkyl así Buena Down 1 Abanico Un bye No sé quién Te la regaló Clips Black Seguro por el otro día Que la regalaron ahí Regalaron un par Titos Dio un par de regalos Y Yami Poe también Un par de gente Han regalado Por ahí Parece que se tocó Te enganché Uh, lo salto Edward Guzman Buscando las opciones Pan, pan Abrimos con el mid No man dash No hay barra Para escapar del daño Es obligatorio Cabalen Oh Wow No puedo confirmar ahí Uh, la apertura Con la limitación Cuidado que tenemos El plazo anti-breakaway No, ah, pero Ah, pero Alkyl juega Sabes Alkyl tira todo Y ya Y dice bien La familia se soba Se va a tirar todo Vámonos por full daño Y después de ahí Nos la buscamos Ahora buscate La 40 y abanico Cuidado que con otra confirmación La hace Alkyl Abanico y ya Cuidado que sale corriendo Cabalen Oh Lo agarró en el aire El roll Down 1 El abanico Otro más en el aire Otro más Abanico y ya Cuidado Yo Abanico y ya Te lo estoy diciendo Dos a dos Ah, pero Alkyl tiró todo Ahí Excelente Combat Tiró todo Combos patas Low 40% de daño Y consiguió la victoria Ahí Excelente Oh, wow Mi abanico y ya Y ya Sí Para calor Luis compay Ese calor Abanico Cuando estás Cuando estás en una temporada De verano Y hace calor Llama a Kitana Abanicos Tenemos abanicos Infinitos Para echarte fresco Kitana Abanicos Coña Pira de abanico Bileo Cabal Cotl's Colosseum Vamos a ver señores Figue la acción En este set Adiós Guzmán Dos abanicos Otro más en el aire Para que no salte Desfrente Abanico Y ya Ya Oye Olvídate El locutor Le abanico Y ya Oh No pegó el abanico Ahí Creo que No mandas Combo time En el corner Llegó El tipo Que salta Mario Bro Y salta Uh Lo agarró con ese abanico Ahí Y consigue la apertura Esta variación De Kitana Realmente Contra Cabal La puede hacer Porque ese abanico En el aire Frena un poco Los saltos De Cabal Entonces Si 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 Ya le leyeron Los saltos Dice Andres Diva No Los saltos En este juego Nunca están leídos Pero digo yo Que salto Como el carajo Y la gente dice Que no Dillard no va a saltar Más Ahí viene aquello Salto otra vez Vamos a ver Buscando más opciones Alcris Muy buena Ahí Tratando de quedar Safe Cabal Buscando apertura Aquí Edwin Guzmán Excelente La apertura De Alcris Uh Lancy Breakaway Con la nalga Quiero que Con la Pumpies Kitana Kent Más presión Con los saltos Levitando En el aire Otra vez Edwin Guzmán Con el 1-1 Ven acá Que te enganché Uh Como se acaba Aquí señores Abanico en el aire Otro más Que va flotando Ay Cris Un poco desesperado Por entrar ahí Eso es Abanico y ya Y abanico Defende Y ya Él no entra nunca Ahí Que abanico Cuidado Con Paraslow va al Cris Con una confirmación Y Paraslow lo hace La sierra de Kabbaling Abanico con barra Cuidado que hay Paraslow Los dos con Paraslow Se sobó Buen bloqueo No le importa Al Cris lo tira Eso te empuja No me puede castigar Abanico Abanico Ay dios mío Oh no No me puede castigar Hola Buena Buenísimo El troll Luego el salto Ahí Que es esta pelea Señores Que es esto Que es esto Bueno Vamos a ver señores Vemos a Edward Guzmán Ahora con mucha ventaja Y esto es Mortal Kombat 11 Se salta Ahí Oye Que lo que Que vaina es Mentira Bueno Tres a dos Creo que Moncho Como estas hermano Tres a dos Arriba Edward Guzmán Tres a dos Arriba Edward Guzmán Crema Crema Bueno Vamos a ver Que tal sigue esta pelea Porque En realidad Tu me entiendes Se esta tirando Crema En realidad Es una baila Lo que estamos viendo Aquí Vi 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 Están jugando Bien Pero si Esa variación De Kitana Es la variante Vamos a ver Con el La variante Vamos a ver Si la cambia No sabemos Ay Chris Tirando todo Ojo 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 Vamos a ver Señores Cuidado Abanico Yeah Otra vez El abanico Low El Pep Ok Voy a buscar El throw Abanico desde el aire Abanico de frente Ahora tiene la ventaja Nuevamente Artis Artis Wake up De Cabal Interparse Edward Guzmán La patada Al Nomad Dash Ah Por los Full Combo Señores Crema Este cabal De Edward Tirándolo Todo Pero Artis También Tirando Su buen Nivel Con Kitana Tirándole Pila De Abanico No Viene Black Friday Kitana Tiene Abanico A 2x1 Ya Desde Ahora Desde Ahora A 2x1 Abanico Wow En serio Ese pana Tiro Eso Ahí Yo Fire Blow Combo Y Asegurar La Ronda Así Es No Se Guarda Nada Cabal Beautiful Beautiful Fire Blow I Love It Vamos A Ver Abanico Otra vez Desde El Aire Jumping Con La Patada Abanico Y Yeah Cuidado Oh Se Fue Muy Lejos Ahí No Podía Castigar Bueno Eso Abanico Bueno Eso Al Guzmán Adaptado A los Abanicos De Kitana Esto Es lo Que Se Llama Una Pelea Frenética Una Baina Como A Lo Loco Porque Yo En La Pantalla Tuvimos Una locura Es Una Baina Mira 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 Una Loquera O O O O Vi Es Tirando Así Ya Mira Así Cierra Y Ya Para No Mentira Uno Uno Oh Shit Brutality 4 A Dos Arriba El Eduard Guzmán Señores ¿Qué es esto? Que brusco Loco ¿Qué te estoy diciendo? Tiene que activarse Tiene que activarse Ahí Está 4 a 2 Está feo Y ahora abajo En el marcador Con dos Desventajas En el marcador Ahora mismo Señores Estamos aquí Tirando la crema Por top 7 games Donde el hype Es real Jugadores Alcri Versus Edward Guzmán Cavallon Versus Kitana Khan La mujer De Liu Ken Cuidado Con decirle algo A Kitana Liu Ken Sequilla Así que vamos a ver Qué tal sigue Aquí la pelea De estos dos Increíbles Contrincantes Hay una sala abierta Este es el primer set De la noche Seguimos ahora Con otro set Más personas Que están en la sala La sala se llama T7G Fan Paola ha jugado Por aquí ya Claro Claro Pero hay gente Que están en la sala Primero que ella Entonces dime No puedo saltarme La cola Billy Te va a poner Como nosotros Los dominicanos Que llegamos Los sitios Y nos metemos Alante Yo no sabía Que había una fila Vamos a esto Señores Cuidado Si se ven GFamily Se llama La sala A mí me Quilla pila Cuando tú Tengo una fila En un sitio Y llega un Juan de Loparote Y se pone Alante Y dice Ay Quienes sabía Que viene fila Pero tú Pero tú Estás viendo Una fila De alguien Se te dan Ganando Una galleta De hacer lo loco Dije Que no Estás viendo La fila Oye Eso es Unro Chistoso Vi Vamos a esto Cuidado Alcrim Con mucha De ventaja De vida Y Edward Guzmán Súper Frenético Con este Cabal Cabal es Un personaje Señores Wow Es una locura Es una locura Vi Las filas De todo el tamaño Yo dije Que no Verdad Vamos a esto Bueno Edward Guzmán Está en Match Point Para ganar Este set Aquí en Top 7 El tipo Está caliente A ver Que puede hacer Alcrim Combo Un abanico Para meter presión Levitando en el aire Wey GX Style Games Que es lo que De lo mío Tiene que estar Ahí El Croso O el Galus Que es lo que Seguro El Croso Galus 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 No dio banda O el Galus Vi Vi Quien es Ok Vamos a ver Abanico No Cierra Desde el aire Galus Está retirado Vivi Está retirado Cuidado Cierra Y ya Ya sabe Que tiene la ventaja Ya sabe Que tiene la ventaja Don Guzmán Está tirando Cierra Y ya Para el blow Mentira Alcris Ten problemas Pero Alcris Buscando el comeback Ay mi madre Ay mi madre Si pero Guzmán Tenía que Exacto Ya se Jijis 5 a 2 Muy bien Jujado por Alcris Pero Guzmán Se la lleva Ni a ti Te tira A ver si No tiene abandonado Ya No nos quiere Abandona a todos Jijis Bien jugado ahí Por esos contrincantes Alcris Y Eduard Guzmán Muy buen show Es una locura Ver acabar Tantos saltos Estoy loco ya O sea La cabeza Me está explotando Acabar salta Y se Se quiere